La pollera también, ¿no? ¿La llevás? Sí, sí, te pago con tarjeta Galicia. Ah, sabías que te ahorrás un... Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes. Con tarjeta Galicia, débito, tenés un 30% de ahorro en indumentaria en todo el país el 3 y 4 de abril. Tarjeta Galicia, cada día más.